Yo tan brisco me prostas en jukebox Pes yo marme y no chichan y box Rejqe rejqe t'an gustar o boli Rejqe rejqe na sono fighi xivè Rejqe gella c'ete chi sa venne Coditsero, salatte και scupella Rejqe 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 n' ahume ap' ola ta fira O pa pa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!